Lo que yo sé del hombre fue escrito hace siglos, fue escrito por el simio más grande de todos, el que nos dio las leyes. Cornelio, ven acá, mete la mano en mi bolsillo. Léle a Taylor la escritura 29, verso 6. Cuidado con la bestia hombre, pues él es el peón del diablo. Entre los primates de Dios, él mata por deporte, lujuria o codicia. Sí, matará a su hermano para poseer la tierra de su hermano, que no se procree en gran número, porque hará un desierto de su hogar y del tuyo. Evítalo, échalo de nuevo a su nido en la jungla, porque él es el precursor de la muerte. No encontré nada en la cueva que altere esa concepción del hombre y todavía vivo bajo ese mandato. Gracias. 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 Gracias.